Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamén Infinito Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, os traigo una reseña larga, ¿vale? Últimamente, los últimos vídeos que estoy subiendo al canal, quitando el del martes pasado, que fue el más corto de la historia Son largos, sobre todo los de Juego de Tronos, ya lo sé Pero es que quiero hablaros de una trilogía que me ha flipado y que necesito comentar con pelos y señales Así que lo primero que tengo que decir es que voy a hablar de todo tipo de spoilers y que ya estéis avisados Y es que hoy vengo a hablaros de la trilogía de Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego Y que está compuesta por El Bestiario de Axlin, El Secreto de Saint y La Misión de Rox Este último me lo leí el mes pasado, me parece, y de verdad que me quito el sombrero con la autora Pero bueno, no voy a adelantar los acontecimientos La verdad es que le estaba dando vueltas a cómo plantear esta reseña en el canal Pero al final me he decidido hacerla con todo tipo de spoilers Voy a describir qué pasa en cada uno de los tres libros, mi opinión respecto a todo eso Y espero de verdad que no se quede el vídeo muy largo, pero no puedo prometeros nada Así que sin enrollarme más, vamos a empezar hablando de la primera parte de la trilogía Que es El Bestiario de Axlin Este libro ya tiene reseña en el canal, sin spoilers Era solamente con la introducción de la historia Y qué me había parecido, sin ningún tipo de contenido extra que pudiera fastidiar a quien no se hubiera leído esta historia En esa misma reseña os decía que me había sorprendido al haber leído esta nueva historia de Laura Gallego Porque digamos que iba con unas expectativas de que no me iba a gustar el libro Porque ya hablamos de que la portada parecía un plagio del nombre del viento Y que no me terminaba de convencer Pero luego fui de las sorprendidas al hablaros y deciros que me había encantado Y que lo que quería era seguir leyéndome la trilogía Bueno, la verdad es que de este primer libro me voy a saltar la parte que os cuento en la reseña Que es lo básico, que es, pues, bueno, al final sí que lo voy a terminar contando Ya hice algo que te gustara hablar Axlin forma parte de un enclave que está perdido por el mundo En el que los monstruos se comen a todos sus vecinos y conocidos Y ella es coja porque la atacó un monstruo cuando era pequeña Consiguieron salvarla pero no curarle el tobillo Y desde entonces arrastra una cojera que la atacha de inútil Que solo sirve para dar hijos cuando llegue el momento en el enclave Pero ella no tiene esos planes y decide aprender a leer y a escribir con el escriba del enclave Hasta que sorprendentemente el escriba muere Y ella se convierte en el escriba más joven de todo el enclave Y de yo creo que casi todos los tiempos porque ahí es prácticamente una niña Cuando en una de sus muchas visitas llega un buhonero al enclave Ella decide marchar para poder aprender de los monstruos que hay en los caminos Porque descubre que no todos los monstruos son los mismos en todos los enclaves Sino que cada enclave está atacado por X monstruos Y que cada uno aprende a defenderse de esos monstruos Pero si luego se cambia de enclave se dan cuenta de que no saben luchar contra esos nuevos bichos Que atentan contra su supervivencia Entonces decide hacer un bestiario para poder transmitir todos los conocimientos posibles Tanto a su enclave como a los demás Y aquí ya me voy a meter un poquito más en el spoiler Que es cuando conoce a Saint Que es el otro personaje principal, protagonista de esta historia Yo creo que las historias le dividen entre ellos dos prácticamente Sobre todo en este primer libro Y es que llega a su aldea en busca de venenos Porque cree que con ellos puede luchar contra varios monstruos que se encuentran en los caminos Y aparte le han dicho que la madre de Saint Que esa mujer es capaz de encontrar cosas raras relacionadas con los monstruos Dientes de monstruo, huesos de monstruo, piel de monstruo Que le puede servir también para luchar contra muchos de ellos Y lo que no sabe es que se va a enamorar de Saint Que va a ser prácticamente el amor de su vida sin que ella quiera verlo venir Y aparte pues para hacerlo más interesante Obviamente su madre no lo aprueba Lo que a ella le llama la atención es el color de los ojos de Saint Que es un dorado muy raro que no había visto antes Y que ni él ni su madre quieren hablar del tema Y una de las cosas que me parecieron curiosas en este primer libro Es que cuando de verdad se da cuenta de lo que siente por Saint Y que cambiaría su mundo por él Es consciente de que se está planteando la posibilidad de abandonar su aventura por los caminos El seguir consiguiendo información para el resto de los enclaves y la humanidad En cuanto a los monstruos por él, por quedarse con él, porque le pide que la acompañe Y él le dice que no puede porque deja a su madre sola Y que los monstruos pueden acabar con ella y como su madre ya no se lleva muy bien Pues deciden que el viaje en familia no se va a realizar Pero mola porque ahí empiezan a salirle los demonios a Axlind Me quedo, no me quedo, le quiero, no le quiero, en qué quedamos Pero al final siente que tiene que seguir con su labor Y decide dejar a Saint y marchar otra vez con el siguiente bubonero que se cruza en su camino Y aquí es donde se complica toda la historia Porque el dibujo que le hace Saint para que luego pueda volver a encontrar la aldea Es lo que se queda como pago El hombre que le consigue el transporte de camino a la ciudadela a Axlind Y lo que no sabe es que lo va a vender al mejor postor Y los guardianes van a dar con Saint Y claro, todos nos preguntamos ¿Y por qué los guardianes quedan con Saint? Porque Saint con esos ojos está destinado a ser un guardián Su madre lo escondió durante todos los años que le fue posible Abandona la civilización Se fue a la aldea más recóndita del planeta para que nadie diera con ellos Pero al final es como que sienten que Axlind les ha vendido Pero cuando Axlind quiere darse cuenta de su error y llegar a la aldea de Saint Él ya no está, se lo han llevado los guardianes En principio van de camino a la ciudadela Y consigue salvar a su madre Pero su madre tampoco se lo toma del todo bien Porque la ve como una traidora Y siente que por dentro Saint piensa exactamente lo mismo de ella Y no puede con ese remordimiento Un sentimiento que aunque es muy difícil Le sigue acompañándolo durante el resto de la historia Y entre otras cosas cuando Axlind después de mil veces En lo que lo más fácil es que muriera en los caminos Por culpa de los monstruos que se va encontrando Que es impresionante la variedad que hay a lo largo de todo este mundo Llega a la ciudadela Y cuál es su sorpresa que al llegar al puesto de los guardianes Y hablar con los jefes le dicen Pero si este chico, Saint, está en el bastión En la otra punta del planeta Formándose para terminar siendo un guardián Y ahí la gente común como tú y como yo No podemos ir Y es como Ah, qué estupenda noticia Pues nada, lo espero Y ahí Axlind pasa una serie de penurias Para poder sobrevivir en la ciudadela Porque no tiene los papeles Porque no tiene trabajo Porque no tiene dinero Le quitan el arco Le quitan los venenos Le quitan el bestiario Le quitan su esencia Y es un vagabundo más Que intenta sobrevivir al ritmo de la ciudadela Hasta que tiene un golpe de suerte Y consigue un trabajo en la biblioteca Y por otro lado estamos viendo a Saint Pasarlo bastante mal en el bastión Con el resto de los guardianes Se escapa una o dos veces Lo pasa fatal Lo castigan de una forma brutal Porque él quiere volver con Axlind Aunque cree que lo ha traicionado Porque por eso está allí Pero aún así sigue sintiendo algo por ella No quiere dar todo por perdido Quiere volver con su madre Porque sabe que está sola Que lo más fácil es que se le hayan comido los monstruos ya Y él no ha estado ahí para protegerla Pero al final Cuando ve que es imposible escapar Cuando ve que lo más fácil es dejarse llevar Y ser un guardian más Pues hace de tripas corazón Y termina formándose Y es un poco hardcore Como termina su entrenamiento Porque la prueba final es súper dura Me recordaba a los juegos del hambre Cuando los sueltan ahí a la aventura En plan, ahora solo puede quedar uno Los mandan en distintos batallones Y prácticamente mueren todos a manos de los monstruos O del temporal O de las condiciones en las que están Que se quedan sin agua, sin comida Es muy duro Como él ve que todos sus compañeros van muriendo Cuando ellos de verdad Si quieren ser guardianes Y quieren luchar contra los monstruos Y ayudar a la gente Se echan las manos a la cabeza En más de una ocasión Pero él consigue salir de allí Y volver a la ciudadela Y cuando vuelve Como la ciudadela no es grande Apenas ni tiene gente Con la que cruzarse por la calle Termina cruzándose con Axling Lo cual le para el corazón Y al mismo tiempo Su mente le dice No, te traicionó Te vendió Aunque hizo que te formaras En lo que te tenías que formar A lo que estabas destinado a ello Que era ser guardián No la quieres No la quieres cerca No la quieres en tu vida Rechazo absoluto Y eso a Axling le parte el corazón Y pues es el último encontronazo Que tienen Casi casi justo Al terminar el primer libro Ahora voy a pasar a hablaros Del segundo libro Que es el secreto de Shane Que bueno En el wrap up del mes correspondiente En el que me lo leí Ya os dije que este era el libro En el que los monstruos Parten el bacalao Pero claro Ahí no podía dar más detalles Porque era un spoiler con patas Pero aquí sí Estoy deseando comentarlo Porque Dios mío Sabéis que a la voz sensual La estoy intentando convencer Para que se haga la trilogía Porque quiero y necesito Comentarlo con alguien más Y saber si descubre Todos los secretos Que hay en esta historia Pero es que de verdad Me pasé todo el libro Flipando Vamos allá Creo que en cuanto al final Del primer libro Y el principio del segundo Pasan unas semanas O unos meses No pasa mucho tiempo En el que Axling ya Ha consolidado su puesto Como bibliotecaria Se ha hecho muy amiga De su compañero de ex Y además sigue trabajando En su bestiario Que ya está utilizando Un libro muchísimo más grande Que el rudimentario Que sacó de su enclave Porque se ha quedado Prácticamente sin hojas Porque claro En la ciudadela Tiene acceso a unos documentos Y a unos libros Y a unos pergaminos De bichos que no ha visto En su vida Que no es capaz De imaginar siquiera Y que no entiende Cómo los enclaves De verdad están sobreviviendo A todas estas bestias Sin los recursos Que por ejemplo Tienen en la ciudadela Que es el lugar Más seguro del planeta Porque en el no habitan monstruos Por su parte Sein ya no solamente Rechaza a Axling Sino que le jode Cruzarse con ella Por el camino Es una cosa Que le remueve por dentro Y dice Pero bueno Esta chica No hay gente No hay habitantes En la ciudadela Que me la tengo que cruzar Cada vez que hago una ronda Y además Todo se complica Para él Porque le duele Y le molesta Encontrársela Día tras día Porque están habiendo Una serie de ataques En los círculos externos De la ciudadela Los monstruos Están apareciendo Cosa que no entienden Porque llevan Siglos y siglos Diciendo que no hay monstruos En la ciudadela Pero ahora Esto no es así Y claro Conforme aparece un monstruo Y los guardianes Lo atacan Y acaban con él Axling es la primera Que está allí Para recoger información Hacer un boceto Del monstruo Intentar llevarse algún trozo Para poder examinarlo Tranquilamente en la biblioteca En fin Las cosas típicas de Axling Que antes a Sein Le hacían gracia Incluso le parecía muy mona Y ahora le remueve Por dentro Y dice Pero bueno Esta tía De verdad De donde sale De hecho tienen varios diálogos En los que Sein es muy borde De hecho ni la nombra Le dice ciudadana Todo el rato Y Axling está como De verdad Si te suelto así Me vas a contestar A mí así otra vez Serás borde En este segundo libro También nos desarrollan La historia de otros personajes secundarios Como es Dex El compañero de la biblioteca de Axling Que descubrimos Que es hijo De una de las familias Más ricas Más bien vistas Y más prestigiosas De toda la ciudadela Y todo esto viene Porque empieza a aparecer Una chica Embarazadísima En la puerta de la biblioteca Buscando a Dex Dex desaparece Durante unos días Y Axling se preocupa Porque claro No entiende Qué es lo que está pasando Y termina descubriendo Que Oxania Que es así como se llama La chica embarazada Busca a Dex Desesperadamente Porque necesita Hablar con él Con urgencia Y claro Axling dice Esto Esto no me gusta Pero bueno Voy a echarles una mano Porque Axling Lo que piensa En un primer momento Es que Dex Se ha metido en un lío Y como es su amigo Quiere ayudarlo Pero está equivocada Porque Dex No tiene nada con Oxania Sino que ella quiere Hablar con él Para saber el paradero De su hermano Broxnan Que es su supuesto prometido Y es el futuro padre De su hijo Que va a dar a luz En cualquier momento Mientras tanto Sein Que va haciendo guardia Desde hace unas semanas Con Rox Que es otro personaje Que va cogiendo importancia En este libro Se encuentra Con el ataque De un monstruo Que no entiende Que no Su mente No es capaz De procesar la información Porque no lo ve Es un monstruo Invisible A los ojos De un guardián De la división dorada Porque vamos a recordar Que están La división dorada Como Sein Y la división plata Como Rox Pues él descubre Que Rox Está matando a algo Encima de un tejado Después de una persecución Loquísima Y no entiende Que está sucediendo ahí De verdad Que no lo procesa Y es cuando Rox Le habla de los monstruos Innombrables Que hay de dos tipos Uno son los metamorfos Que son Monstruos inteligentes Porque pueden Hacerse pasar Por alguien Pueden copiar Su esencia Ser un doble Lo que pasa es que Los guardianes De la división dorada Pueden saber Que no son Esa persona Porque su contorno Como que se deshace Cuando ellos lo ven Porque a sus ojos Pueden identificar Su auténtica identidad Es decir Que son monstruos Y por otro lado Están las sombras Que solo son vistas Por los de la división plata Como Rox Con lo cual Si la guardia Está preparada Pueden identificar Los de la división plata Uno y los de la división Dorada otro Pero ahí es cuando Sein se da cuenta De que él No terminó De formarse En el bastión Porque cuando Me parece que fue Una de las veces Que intentó escapar Que le dieron una paliza brutal Como castigo Para que aprendiera la lección Como tuvo que estar Recuperándose Durante esas semanas Sus compañeros Si que se formaron Para intentar Entender Y procesar La información De que existen Esos monstruos Innombrables Entonces habla Con sus superiores Le dice Que le mueve Por dentro El no entender Cómo existen Esos bichos Y les dicen No pasa nada Te vas al bastión Te formas Y luego vuelves Tranquilamente a la ciudadela Para que puedas cumplir Con tu papel Y él dice Pues estupendo Así que coge y se va Y además Como sabe que tiene que guardar El secreto Ante los comunes Ante los humanos Se distancia todavía Más de Axlin Porque sabe que si no Al final se le va a escapar Porque aunque está Bastante borde con ella Hay veces que sigue sintiendo Algo Que su corazón Le dice que tiene que darle Una segunda oportunidad Y sabe que no se va a poder Contener a contarle Ese gran secreto Así que lo que hace Es poner muchísima más Distancia entre ellos En este momento Del personaje de Rox Lo único que sabemos Es que es una guardiana De la división plata Que es muy exigente Muy disciplinada Y que bajo ningún concepto Habla de su pasado Igual que Saint Por ejemplo Necesita sacar Lo que lleva dentro Hablar de su madre De su pasado De que no conoció nunca A su padre Y de que no entiende Porque ella Lo protegió hasta el punto De aislarse de la humanidad Hasta donde se fueron a vivir Por mantenerlo a él vivo Y en secreto Y con una vida normal De un niño normal Rox le corta todo el rato Diciendo No me cuentes tu vida Que no pienso contarte la mía Mientras Saint Se está formando En el bastión Claro Se vuelve a encontrar Con sus mentores Con sus profesores Que unos le hicieron La vida bastante imposible Y con otros No se llevó del todo mal Y ahí es cuando Descubre de verdad El poder que tienen Los monstruos innombrables Que en concreto Los metamorfos Que son los que él puede ver Alucina Porque tienen algunos Dentro de las celdas Del foso ese Que tienen ahí abajo Para poder mostrar A los distintos monstruos Para que los guardianes Que están empezando Se puedan formar En condiciones Y claro No entiende Cuando se asoma A uno de las celdas Y ve a un niño A un niño Dentro de la celda Llorando Diciendo que quiere salir Y claro Le grita a su profesor En plan Pero sácalo Es que estáis locos Que hacéis Que no sé qué Y el otro le dice Fíjate mejor Venga Prueba a ver otra vez Y llega un momento En que la cara del niño Cambia Y cuando vuelve a mirar Otra vez Hay una mujer Cuando vuelve a mirar Hay un hombre enfermo Y se da cuenta De que los metamorfos Se aprovechan De eso De la gente Que puede parecer Débil E indefensa Para que Te creas Que de verdad Son ellos Y cuando menos Se lo esperan Pues acaben contigo Y justo cuando Él termina su entrenamiento Y decide volver a la Ciudadela Coincide con el día del homenaje Que no me acuerdo exactamente De lo que iba Pero la Ciudadela Se envuelve En sus mejores galas Porque es un día Que hay que celebrar Y ese mismo día Es el que han trazado En el plan Dex Oxania Broxnan Y Axlin Para poder salir De la Ciudadela Escondidas Para que Oxania Y Broxnan Se puedan ir Para criar a su hijo Y vivir un romance Que en principio No está permitido Porque él se iba a acosar Con otra chica Y aquí es donde se lía De una manera brutal Porque se cruzan Con Xane y Rox Mientras están de ronda Y Xane A Axlin La pasa como por alto Porque no quiere hacerle caso Pero se fija En que Broxnan Brilla de una manera especial Su contorno No es del todo Como debería ser Y se da cuenta De que es un metamorfo Y claro Sabe que los metamorfos Lo que quieren Es que la gente se confíe Para luego acabar con ellos En cualquier momento Total que los siguen Mientras Axlin Y el resto No se dan cuenta De que están siendo Seguidos por los guardianes Se meten en los túneles De debajo de la ciudad Para poder escapar Pero los guardianes En descubiertos Porque en un momento Mientras están atravesando Estos túneles Axlin y compañía Son atacados por un monstruo Rox y Sain Se meten por medio Y los consiguen salvar Y Broxnan Al ver a los guardianes Se asusta Y echa a correr Sain se va detrás de ellos Y mientras Rox Intenta controlar Al resto Que están un poco nerviosos Porque no entienden Lo que ha pasado Y han sobrevivido A un bicho Que lo más fácil Es que los matara Y no se enterara Nunca nadie Axlin echa a correr Detrás de Sain Y lo que no se espera Es que Sain Atraviese con una lanza Tranquilamente A Broxnan Mientras el otro Está intentando huir Entonces claro Cuando un metamorfo muere Muere con la forma Del humano Que ha tomado Como ejemplo Y claro Axlin dice ¿Te acabas de cargar Al hermano de Dex? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique Claro Sain no le puede decir La verdad No le puede contar Por qué ha pasado eso Porque no le puede decir Que existen los monstruos Innombrables Y aquí es donde La que repudia a Sain Es Axlin No quiere saber Absolutamente nada de él Está viendo que lo han convertido En un monstruo En un guardián más Y que De verdad Que ahí La cabeza Literalmente Le explota Pero lo mejor De todo esto Es que Axlin Tampoco sabe Cómo contárselo al resto Porque cuando Sain vuelve Les dice que Broxnan ha muerto Claro Oxaina se queda Hecha polvo Dex no lo entiende Porque su hermano Era muy joven No entiende Qué ha pasado Y les dice Que lo ha atacado Un monstruo Y claro Axlin se tiene que morder La lengua Porque nadie va a creer Que se lo ha cargado Sain Total Que cuando van Al depósito A ver Que de verdad Es el cuerpo De Broxnan Cuando Axlin Entra Porque se lo permite En la familia Descubre Que el cadáver Que hay encima De la mesa No está Atravesado por una lanza Sino que ha sido Estrangulado Y dice Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si yo os he dicho Que lo ha atravesado Una lanza Qué parte de que Lo ha atravesado Una lanza No entendéis No puede ser Que lo hayan Estrangulado Dice Porque claro Yo le he visto morir No le entiendo Y le pide explicaciones A Sain Y Sain se hace loco Como buenamente puede El pobre Porque dice Es que no te lo puedo explicar Vale Tendría que matarte Entonces Esto es así Yo no lo he matado Te lo tienes que creer Y ya está Y claro Axling Que encima Por encima de todo Lo que la mueve Es la curiosidad Y el entender las cosas Esto Tengo que averiguar Qué es lo que ha pasado Porque yo sé Lo que han visto Mis ojos Pero no cuadra Con lo que he visto En esa mesa Es uno de los momentos Más tensos De la historia Entre estos dos personajes Y mientras están Intentando pasar el duelo Por la muerte de Broxnan Oxania da luz Y da luz A una niña Muy bonita Que tiene los ojos dorados Eso quiere decir Que va a ser una guardiana Que tanto ella Como su madre Pasan a formar parte De la aristocracia De la ciudadela A vivir en el primer No es en clave En el primer sector No me acuerdo Es que la ciudadela Está dividida por distintas zonas Pues en la primera zona En la mejor Sabiendo que a los 15 años Se llevarán a su pequeña Para que se forme como guardiana Claro Oxania No cabe en sí de gozo Porque la familia de Broxnan La repudia Pero cuando se enteran De que ha tenido Como hija Una guardiana Quieren hacerse cargo de ella Y ponerle su apellido Pero ella se niega Porque dice Si no me habéis querido antes No me vais a querer ahora Y claro Cuando se dice Entera de que Oxania Ha dado a luz A una guardiana Empieza a ver Que hay cosas Que no le cuadran Porque piensa Que el metamorfo Que se está haciendo Para ser por Broxnan Es el que Se acostó con Oxania Para poder Tener hijos Es decir Dar a luz A un guardián Y claro Al principio Es un poco follón Pero luego tiene sentido El que los metamorfos Cuando se unen A una humana Tengan hijos De ojos dorados Porque esos ojos dorados Son los únicos Que los pueden identificar A mí en ese momento De verdad No entendía Absolutamente nada Pero fue como ¿Qué está pasando aquí? Sein está horrorizado Cuando le pregunta A Axlin Axlin se lo toma fatal Claro Porque sigue pensando Que es un asesino A sangre fría Y no entiende Porque se preocupa Por el bebé Del hombre Al que ha matado Así como si nada Y Sein se preocupa Por ese bebé Por cómo ha nacido Y qué origen tiene Porque está dándose cuenta De lo que le han estado Ocultando Durante Toda su formación Como guardián Y es que Los monstruos Se juntan Con mujeres Para poder tener Descendencia Claro Esto para él Es un golpe Muy duro Porque es Hijo de un monstruo Es un semimonstruo Por decirlo De alguna manera Y claro No le entra en la cabeza Que los guardianes Se encarguen De matar a sus padres Porque claro Al final Son monstruos Pero Pero que los peores monstruos Como son los metamorfos Y cuando descubre Las sombras También las sombras Puedan tener Descendencia De verdad que es algo Que no le entra en la cabeza No le entra Y a mí en su momento tampoco Y claro Con todo esto Rondándole la cabeza Encima Habla con Jarlax Y descubre Que su madre Kinachi Está viva Se dio por muerta Cuando se llevaron A Sein Para formarse Con los guardianes A la fuerza Y había culpado a Axelin Entre otras cosas De la muerte de su madre Cuando se entera De que está viva Va en su busca Porque lo que necesita Aparte de verla A ella Y poder Decirle lo que siente Es saber cosas de su padre Para terminar de confirmar Su historia Y lo que no se esperaba Es que su madre En un primer momento Lo repudian Por haberse convertido En lo que ella siempre Quiso evitar Y cuando le pregunta Por su padre Se siente un poco rara Y le dice ¿Qué te han contado? Y claro Él dice Ah Amiga Ahora me lo vas a contar Y resulta que el padre De Sein Como era de esperar Era un metamorfo Que además murió A manos De un guardián dorado Entonces cuando su madre Vio Que quien había acabado Con él Era un guardián De ojos dorados Como su hijo Lo que hizo Fue llevárselo A la otra parte del mundo Para que nadie pudiera Encontrarlo Y formarlo Y que terminara matando A gente como su padre Porque ella nunca entendió Creo que nunca entendió De todo Que estaba con un monstruo Porque ella lo quería Pero claro La historia que te cuentan De que es que Él iba a estar Con otra chica del pueblo Se iban a casarse Casaron Pero luego terminó conmigo Quiero decir El amor de toda su vida No era correspondido Porque ella iba a casarse Con otra chica Por la que sentía interés Se casaron Pero de la noche a la mañana A la que quieras a ti Me voy contigo Me fuego contigo Y todo contigo Y es como Todo va teniendo su explicación Y todo esto Horroriza muchísimo más a Sein Porque no entiende Como sus superiores No les han contado Todo este follón Mientras tanto A la ciudadela llega Loxan Que es uno de los buhoneros Que acompañó a Ashlyn En el primer libro Y le cuenta que su hermano Lexis Murió a manos De unos caparazones En mitad de un camino Cuando estaban llegando A un enclave Y que desde entonces Pues los caminos No son seguros Ha perdido su carro No puede seguir Haciendo de buhonero Y lo único que le ha quedado Es irse a la ciudadela Para intentar hacer Una nueva vida Pero claro Ni tiene papeles Ni tiene nada Pero Ashlyn Le echa una mano Por otro lado Está Dex Que tras la muerte De su hermano Ya no tiene la facilidad Que tenía antes Para poder vivir En la ciudadela ¿Por qué? Porque Broxnan Era el hijo mayor Y era el encargado De casarse con una buena mujer Tener hijos Y hacer prosperar a la familia Claro Ahora que Broxnan Ya no está El que debe ocupar Esa posición Es Dex Que nunca ha sido preparado Para ello Y además Él lo de casarse Y tener hijos Lo tiene complicado No lo de casarse Sino tener hijos Porque él está con Kenshi Que es otro hombre Y su familia Eso no lo ve bien Antes les daba Exactamente igual Porque era como Tú eres el segundo Aquí estás Y de hecho Él repudiaba a su familia Hasta el punto De que se fue De su gran casa Para vivir Con Kenshi Tranquilamente En una casa Y cobrar El sueldo De bibliotecario Que no tiene nada Que ver con la fortuna Que tiene su familia Porque no quería Tener nada Que ver con ellos Y ahora se ve Arrancado de las manos De Kenshi Teniendo que dejar Su trabajo de la biblioteca Que es lo que le mueve Cada día Y irse a casa Con sus padres A los cuales odia Y que el sentimiento Es mutuo Y encima le están diciendo Que tiene que casarse Con una mujer Con lo cual Dex lo está pasando Francamente mal Y a mi me da muchísima rabia Porque es un personaje Que me gusta mucho Y que lo pase tan mal De verdad Que no puedo No puedo Mientras Axley No está viendo Que Dex Tiene que abandonar Todo lo que quiere Ella está empezando Otra línea En su investigación Porque ha visto Ciertos símbolos Que protegen Algunas puertas Y se da cuenta De que es el mismo símbolo Que había en la puerta De la entrada De la aldea Donde vivía Zane Y le están diciendo Que esos símbolos Mantienen apartados A los monstruos Que así no se ataca Y por eso La Ciudadela Es uno de los lugares Más seguros Pero por ejemplo Zane o Rox No sé muy bien quién es Le dice que ese mismo símbolo Que es como una flor Está en las puertas Del bastión De donde van ellos A formarse como guardianes Entonces No sabe si es real Si es un rumor O qué es Pero cree que eso Tiene algo que ver Y ahí es cuando Empieza a dar Con Loxan Contándole historias De los caminos Y tal Y le cuenta Que hay un poblado Un enclave Súper lejano Perdido Totalmente En el mapa Que al que es muy difícil Acceder Y cuyos habitantes Más o menos El 80% de ellos Tienen los ojos plateados Eso a Rox Le da que pensar Y decide huir De la Ciudadela Desertar Para ver si eso es cierto Si ese enclave Sigue existiendo Porque no le huele De todo bien Y mientras Zane Está yendo a hablar Con sus superiores A decirles Oye mirad Me he enterado de esto Soy yo el único Que sabe Que somos hijos de monstruos O vosotros también Lo sabéis Y estabais esperando A la Navidad Para contarnoslo No sé Su superior le dice Que sí Que él también lo sabe Pero que es un secreto Que no se debe compartir Ni siquiera con los guardianes Porque claro Eso te trastorna Y le dicen Y le dicen que no solamente Está suspendido como guardián Sino que lo van a mandar A la última frontera Al frente oriental Para morir con el resto De los guardianes Que también lo saben Y él se queda como ¿Qué? Y como está viendo Que no le queda otra opción Que irse a la última frontera Y acatar las órdenes Entiende que su vida No tiene sentido ninguno Que no puede estar con Axling Porque es un monstruo Y obviamente No quiere tener Ningún tipo de descendencia Porque sería horrible Antes de irse a la última frontera Sin decirle exactamente A dónde va Sane habla con Axling Se disculpa por su comportamiento Le dice que no todo es lo que parece Haciendo mención A lo del metamorfo Pero sin contárselo Porque no se lo quiere contar Y le dice que Aunque él no va a estar Tanto Rox como Jarlux Le van a echar un vistazo Le van a echar una mano Le van a ayudar en lo que necesite Y que por favor Se cuide mucho Y no se fíe de nada Ni de nadie Porque claro Al saber ya Que existen los monstruos innombrables Tanto las sombras Me parece que ella sabe Que existen las sombras Como los metamorfos Pues como que no se queda Muy tranquilo Dejando a Axling allí Porque ya la ha perdonado Sabiendo que su madre está viva Que no fue culpa suya Que no lo vendió Ella no quería Que él descubrieran A Sane Como Como Procésimo guardián Y Pues ahí empiezan a florar Unos sentimientos Que él intenta obviar Porque piensa Que no se merece a Axling Y claro Axling se quedan Dudando De por qué Él le ha hecho esta Visita Por qué le cuenta estas cosas Y sigue investigando Hasta que se da cuenta De que él se ha ido Se lo han llevado A la otra punta del mundo Y decide que va a ir a por él Y que va a preparar Un carro con Loxan Que se van a echar a los caminos Y que van a ir a donde Hagan falta Para poder salvar a Sane Y por fin Decirle que le quiere Que quiere estar con él Y que por qué no Y ya vamos a pasar Con el último libro Que es la misión de Rox Aquí Obviamente Rox Tiene muchísimo más protagonismo Que en el resto de los libros Pero el principio del libro Nos cuenta Que Sane ya está en la última frontera Y que lo está pasando Francamente mal De hecho Se está incluso Planteando el suicidio Porque Sus compañeros guardianes Que están allí Llevan ya un tiempo Los que han conseguido Sobrevivir Obviamente Y todos están buscando Una forma de acabar con su vida Porque entienden su origen Saben por qué están ahí Por qué han sido desterrados Y no creen que merezcan Seguir viviendo Y él Llega un momento Que con Aunque intenta ser optimista Llega un punto En el que no puede Y él mismo es el que se hunde Y dice Es que esto no tiene sentido Por otro lado Axlin y Loxan Están intentando conseguir piezas Para formar Un carro nuevo Que sirva para Intentar huir de los monstruos A lo largo de los caminos Y podría ir a buscar a Sane Dex por su parte Ya no aparece por la biblioteca Porque está teniendo Muchísimos problemas con su familia No puede ver a Kenzie No puede ir a la biblioteca No puede volver a su casa No puede hacer nada Nada más que intentar Complacer a su familia Aunque él no quiere Porque no le queda otra Y por otro lado Se rumorea Que Rox ha desertado Porque ha desaparecido De la noche a la mañana Y no se sabe dónde está Ese es más o menos El inicio del libro Creo que aquí ya no voy a seguir Un orden total del libro Porque hay muchas cosas que contar Y al final se me va a olvidar alguna Pero bueno En este punto de la historia Axlin ha descubierto Que esos dibujos raros Que había en las puertas del bastión Se conocen como El emblema del manantial Y que parecen ser Un símbolo de protección Y es que al final De este libro Entendemos que sí Pero no por el dibujo en sí Por lo que pueda significar Sino porque están pintados Con sangre de monstruo Concretamente Con sangre de metamorfo Porque es como Que eso repudia Al resto de los monstruos Y no pueden acceder A esos lugares Que tienen eso Plantado en sus puertas Con lo cual Luego eso tiene bastante sentido Y aquí tenemos Varias líneas temporales Por un lado Está Axlin en la ciudadela Rox que va de camino A la aldea de los niños Con los ojos plateados Y Sein que está En la última frontera Rox por su parte Termina llegando a la aldea De los niños Con los ojos plateados Y descubrimos Lo que confirma Sus sospechas Y es que se trata Del enclave en el que Ella nació Todos los hombres Que hay allí Son todos guardianes Y las Curiosamente Las mujeres Que son comunes Que son humanas Y ya está Fíjate que cosas Que están todas embarazadas Tanto los hombres Como mujeres De ojos plateados Se consideran hermanos Hijos del mismo padre No de la misma madre Y ella además Se encuentra con Una de las guardianas Que además dice Que son hijas De la misma madre Con lo cual Son más hermanas todavía Y ella dice Ah que estupenda noticia Pero luego A ella por ejemplo La vendieron a un enclave Que decía Que necesitaba protección Y la cambiaron por ganado Me parece que fue O por comida O por dinero Por no sé qué Con lo cual Tampoco creo yo Que la quieran mucho Pero bueno Total que cuando están allí Tanto ella como Aldrix Que es el compañero El guardián Que la acompaña Que tiene los ojos dorados Se dan cuenta De que hay algo Que no cuadra Que hay cosas Que no les cuentan Pero que quieren Que Rox se quede allí Con ellos Porque al fin y al cabo Es una más Pero que un día Rox de guardia Se da cuenta De que hay algo Que le despierta Sus instintos de guardiana Y es que hay una sombra Dentro del enclave Que está acechando A las mujeres comunes A las que están embarazadas Y cuando acaba Con ese monstruo Los niños Echan la mano A la cabeza Diciendo Has matado al padre Es decir Se ha cargado a la sombra Que ha dado lugar A todos los guardianes Que había en ese enclave La gente se echa Las manos a la cabeza Le dice que es un monstruo Que como se nota Que era formado Como guardiana Aquí es decir Que está al servicio De los humanos Porque saben Que en la ciudadela El jefe de los guardianes Curiosamente Es un humano Loxinus Creo que se llama No es No es un guardián más Es un simple mortal Y todos Bueno Van a la caza De Rox y de Aldrix Los dos salen Huyendo de allí Y ella sale Con el corazón roto Viendo Que de verdad Se confirman Sus sospechas Que es hija De un monstruo Y que su vida Pues está dejando De tener sentido Porque recordemos Que en el segundo libro Nos enteramos Por parte de Saint De esta misma verdad Que a él Lo mandan directamente A la última frontera Como castigo Por haberse enterado De la verdad Para que no se lo cuente A nadie más Pero claro Ahora entendemos Por qué Rox Nunca quiso contar Su verdad Su origen Cuando se da cuenta De su verdadera naturaleza Se echa las manos A la cabeza Y dice Esto no puede ser Porque no tiene sentido Yo soy una guardiana Y esto es lo que me mueve A mí por dentro Pero no entiendo Cómo es posible Que un monstruo Sea mi padre También es cierto Que yo la entiendo Yo la entiendo Porque además En el pueblo de Rox A la sombra Al monstruo Lo ven como dioses Los ven como dioses A todos ellos Tanto a las sombras Como a los metamorfos Creen que son hijos de dioses Es decir Que son semidioses Y que están ahí Por alguna razón Pero no precisamente Para ir matando A sus padres No Claro Es un pensamiento Totalmente diferente A lo que se puede estar Pensando Rox Tienen una mentalidad Totalmente diferente Y cerrada en banda De que ellos Están allí Por un motivo Y no es precisamente Para ayudar a los mortales Con lo cual Vas viendo un poquito Por donde van los tiros Por otro lado Axling Sigue con la investigación De los símbolos Del manantial Y la profesora O la maestra Prixia La que está Al cargo De la biblioteca Le deja unos manuscritos Muy 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 antiguos Que están en su despacho En los que Axling Lee y no entiende Lo que está leyendo Porque parece ser Que hace mucho 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 tiempo No existían los monstruos Hubo una época En la que el mundo No era atacado por ellos Y no lo entiende ¿Vale? No lo entiende Y es que según esos escritos Hay un santuario En el que existió El manantial Que es el que dio origen A estos monstruos Y eso es lo que Axling Quiere averiguar Si sigue existiendo En alguna parte del mapa Y mientras Axling Siguen con sus investigaciones Rox vuelve a la ciudad Sigue siendo una desertora Pero está pasando Como un poco Desapercibida Para que no La manden A la última frontera Con Shane Y se entera De lo que ha avanzado Axling En esas investigaciones Y además Se da cuenta De que Aldrix Era un metamorfo Que claro Como ella tiene Los ojos plateados No puede identificar A dicho metamorfo Que Aldrix Lleva muerto No sé cuánto tiempo Y que no entiende Porque se ha ido con ella Hasta que lo piense Y dice Ha ido A vigilarme A ver qué es lo que yo encontraba Y se siente traicionada Y claro Todo esto lo descubre Porque ese mismo metamorfo Se hace pasar por Rox Para robarle los mapas A Axling Porque Rox Se lo había contado Y cuando Axling Se da cuenta De que le han robado Los mapas Rox termina Contándole las cosas Porque Axling Ya se está haciendo una idea Y entonces Se da cuenta De que Sane No mató a Broxman Mató a un metamorfo Y entonces es cuando ya La cabeza Le termina de explotar del todo Y ahí es cuando los personajes Se vuelven a separar Porque Rox decide ir A la fortaleza Que es un castillo Que hay también Muy lejos de la ciudadela Para ver Si allí en los archivos Se encuentra algo más Pero lo que encuentra Es un sitio Lleno de metamorfos Y de sombras Que tienen a un prisionero Al que llaman maestro Y que le dan Una supuesta medicina Que lo que hace es Hacerle dormir Y olvidar Y decide llevarse a ese hombre Con ella Porque cree que tiene Mucho que aportar Y que además No se merece estar ahí Bajo las condiciones Que lo tienen los monstruos Porque resulta que ese hombre Que se llama Ruxus Va a ser otro personaje Secundario muy importante En esta trama Porque es uno De los chavales Que dieron lugar A los monstruos Me explico A partir de la aparición De este personaje Vamos saltando capítulos Al pasado de Ruxus En el que él es un chaval Forma parte De los novicios Que se están formando En el santuario Del manantial Y junto con otros dos amigos Están escribiendo En un libro Porque sí Por las risas Un bestiario Un libro de monstruos Cada uno más horrible Más despiadado Y están viendo a ver Quien lo hace mejor Y aparte Aparece la hermana Pequeña de Ruxus Que también Intenta meter baza Porque aunque sea pequeña Se quiere hacer la mayor Delante de sus amigos Crea otros dos monstruos Vamos a ver Vamos a ver Es que esta revelación No nos podíamos hacer Una idea De lo que iba a significar Pero es que los dos monstruos Que crea la hermana Son los monstruos innombrables Porque Con uno dice Este monstruo Se convierte En quien él quiera Pasándose Por un doble De esa persona Que tienes a tu lado Sin que tú te des cuenta Y la sombra Obviamente Es un monstruo invisible Que nadie puede ver Y los otros Se lo toman a canchondeo Como Ay que niña eres Es que no te enteras De lo que está pasando aquí Y en un acto de inteligencia Un poco raro Uno de sus amigos Tira el libro al manantial Que el manantial Estaba cerrado A acceso a los novicios Porque decían Que era muy peligroso Que estar cerca de él Te daba Unas habilidades Que a lo mejor No querías Como puede ser Que te hagan durar más tiempo No que sean inmortales Porque no son inmortales Pero tanto a ellos tres Daranix Loxurix Y luego aparte está Grixin Que es la hermana pequeña Bueno es que me lio muchísimo Con los nombres Vale esto de que tengan X Por todas partes Llega un momento que me pierdo Cuando Daranix decide tirar El libro al manantial Conforme lo tira Empiezan a salir los monstruos Acaban con él Los otros salen corriendo Se destroza el Santuario del manantial Y se pierden la pista Pero llega un punto En el que han pasado No sé cuántos años Ruxus se da cuenta De que no envejece Como el resto de la población De su alrededor Y entonces tiene que ir saltando De enclave en enclave Y de aldea en aldea Hasta que le llegan noticias De que hay una ciudad Un nuevo mundo En el que la gente No es atacada por los monstruos Y quiere ir Y echar una mano Y esa es la ciudadela Los inicios de la ciudadela Y lo que no sabe Es que se va a encontrar Con Loxinus Que es Soluxin O como se llame Que no me acuerdo Del nombre del amigo Que ha cambiado su identidad Y que lo que está haciendo Es reclutar a los niños Y jóvenes Que tienen los ojos dorados Y plateados Para formar una guardia Porque sabe Que ellos se saben Defender de los monstruos Y en esa época La gente Conforme veía Que un niño Nacía con esos ojos Lo que hacían Era matarlos Porque se pensaban Que procedían De una relación rara Una relación No permitida Con los monstruos Con lo cual Eso nos quiere decir Que hubo un tiempo En el que la población Sabía el origen De los guardianes Pero llegó un punto En que la gente Lo olvidó La gente Pasó página Y pasaron De no querer A esos niños A considerarlos Los guardianes Que velaban Por su bienestar Y claro Todo esto Lo vamos viendo En pequeñas dosis De Ruxus Cuando tiene Como un ataque De memoria En el que Recuerda esas cosas Se asusta Cada vez que le hablan De los monstruos Se bloquea Y Akslin Claro no lo entiende Porque llega un momento En el que se juntan Rox y Ruxus Con Akslin Y Loxan Que por su parte Han conseguido llegar A la última frontera Colarse dentro Y llevarse a Sane Que está prácticamente Moribundo Porque fue atacado Por un monstruo De estos colosales Enormes Que solo atacan En esa zona Del mapa Que él acabó con el monstruo Pero el monstruo Lo atacó en el último momento Y casi se muere Y se lo llevan Y se lo llevan Para intentar recuperarlo Y mientras él Se está recuperando Se juntan en una aldea Que Rox había acordado Con Akslin Y Akslin dice Pero bueno Vamos a ver Este hombre Ruxus Por lo que nos está contando Debería tener Unos cuantos cientos de años Y no lo aparenta Y es cuando Ruxus Deja de tomarse la medicina Va recordando más cosas Y la va diciendo Niña es que tengo Esos cientos Y cientos de años Y no soy el único Y justo cuando pillan Una sombra Intentando cargarse A Ruxus La hacen prisionera Y se vuelven a la ciudadela Porque la sombra Les dice Que les puede ayudar Que va a haber Una limpieza Dentro de la ciudadela Porque el jerarca Va a darle paso A su hijo Que va a ser un guardián Que es de ojos dorados Y que los Plata Van a hacer una limpia De sombras Por toda la ciudad Y eso que quiere decir Nos desvelan Otro de los puntos Importantes de la historia Y es que Los monstruos innombrables No solamente se conocen Sino que se llevan bien Han hecho un pacto Desde hace siglos En los que se dejan Convivir los unos Con los otros Dentro de la ciudadela Claro Todo esto es como Y como la gente No se ha dado cuenta Porque los guardianes Al final No entiendo como Lo han dejado pasar por alto Y es porque Las sombras usan Los conductos Debajo de las calles De la ciudad Para poder moverse Los metamorfos Muchas veces también Y el punto fuerte De esta historia Al final Es que Grissin La hermana pequeña De Ruxus Sigue viva Y es la que ha movido El cotarro Desde el principio Dentro de la ciudadela Nos pensábamos Que era el jerarca El que estaba aquí Partiendo el bacalao Y resulta que ella Se ha hecho la mosquita muerta Ha seguido avanzando En sus planes Y es cuando nos damos cuenta De que ella es la creadora De los monstruos innombrables Y que ella es la que Les ha ido dando libertad Porque cuando pasan unos años No entiendo muy bien cómo Ella se da cuenta Al salir del santuario Del manantial Y sobrevivir A esa catástrofe En la que murió Un montón de gente Que los monstruos Se acercaban a ella Y le decían Señora ¿Por qué? Porque los había creado Entonces Se hace muy amiga De uno de los metamorfos Y una de las sombras A la que llama nadie Me parece que es Y desde entonces No se siente sola Porque claro Ya no tiene a su hermano No sabe cómo Vivir en un mundo Lleno de monstruos Pero con ella Se queda tranquila Total Que conforme van pasando los años Los monstruos Les van diciendo Que claro Que llega un momento Que su existencia Ya no va a estar Porque no se pueden reproducir Porque son monstruos Y ella les dice Ah bueno Consigue No me acuerdo muy bien cómo El libro De los monstruos Abre la página Por la que ella Creó a esos monstruos Y les da la oportunidad De poder reproducirse De que no se pierda Esa estirpe Que los guardianes Los puedan ver Es que de verdad Es una cosa Que yo Alucino O sea En ese momento Todas las piezas Se encajan Y dices Vale ahora entiendo El follón Con el tema De los guardianes Con que se haya guardado Todo en secreto Y de verdad Que la parte En la que aparecen Ruxus y su hermana Junto con los otros dos chavales Tanto en el pasado Como ahora en el presente Mola muchísimo Mola muchísimo Porque enriquece muchísimo Más la historia Y vas entendiendo Las pérdidas de memoria De Ruxus Que llegó un momento Que quiso desaparecer Morirse Desaparecer De la faz de la tierra Porque entendía Que habían hecho mucho daño No sabía dónde estaba el libro Donde habían creado Todos esos monstruos Porque lo suyo Es que igual que tiraban El libro al manantial Una vez Para hacer visibles A los monstruos Tirarlo otra vez Para poder deshacerse De ellos Y ahí es donde entendemos Que Grigsin Movió los hilos Para que los metamorfos Y las sombras Lieran con Ruxus Se lo llevaran a la fortaleza Lo drogaran Con la supuesta medicina Le quitaran el libro Que ella consiguió de nuevo Para poder mantener Todo a raya Dentro de la ciudadela Y que él se olvidará De su existencia ¿Qué queréis que os diga? Me parece brutal Ha sido una historia Que me ha gustado muchísimo Que no se me ha hecho larga Es cierto que sigo diciendo Desde el primer libro Hasta el último Que me habría molado mucho Tener un glosario De los monstruos Ya no te digo dibujos de todos Porque hay 85.000 Pero sí una lista de Pues un caparazón Hace esto, esto y esto Y tiene esta apariencia Y así Porque llega un momento Que te hablan de algunos Que las características No te acuerdas de ellas Y dices Vale, este bicho como era Me cuesta imaginármelo Y tienes que ir a lo mejor Atrás a buscar la descripción Hace 20 capítulos Ese es el único pero Que le pongo a la historia Y bueno, no le he dicho Pero al final Consiguen acabar con Grigsin Consiguen matar a las sombras Y al metamorfo Que van con ella El jerarca Sí que le da paso A su hijo Que es un guardián Que es hijo del metamorfo Y de Grigsin Pero no acaban Con todas las sombras Ni mucho menos La limpieza Esa que querían hacer De la división plata No llega a completarse del todo La ciudadela No se queda solamente En manos de los guardianes Porque dan la oportunidad De que los humanos También forman parte de ello Que la aristocracia Tenga algo de representación En el gobierno Porque claro Después de que Grigsin muera No saben cómo seguir Su señora ya no está Y no saben cómo Mantener a flote Lo que habían organizado Hasta el momento Por su parte Justo cuando acaban con Grigsin Un metamorfo se hace pasar Por Sein Que Axlin lo mata Y ahí se me para mi el corazón Porque todos nos pensamos Que se ha cargado a Sein Pero no Supo ver las señales Por cosas que le dice El metamorfo Que Sein no le habría dicho nunca Y entiende Que tiene que matarlo Y al final Aprovechan esta oportunidad Porque como el metamorfo muere Con la última apariencia Que ha cogido Sein supuestamente está muerto Entonces ya no tiene Por qué seguir siendo leal A la ciudadela A los guardianes Y a todo lo que ha creído Hasta en el momento Entonces consiguen irse Vuelven a la aldea Donde habían quedado Con Rox anteriormente Y deciden Que un grupo de guardianes Entre los que están Jarlax, Rox, Sein Y algunos más Van a ir hasta el manantial Para tirar el diario Y poder acabar con los monstruos Lo que no sabían Es que con eso Se cierra el grifo De los monstruos que se crean No van a haber Más monstruos nuevos No van a hacer ninguno más Pero si es cierto Y lógico también Que tienen que acabar Con los que quedan En la faz de la tierra Pero eso quiere decir Que la función de los guardianes Tiene una fecha fin A lo mejor no tardan 10 años Y tardan 45 o 50 Pero va a llegar un momento En el que acaben Con el último monstruo En la faz de la tierra Y dicen Bueno, pero ya nos preocuparemos Por eso Y en el último momento Cuando ya se va a acabar el libro Que ya no sabemos Por dónde van a ir los tiros Sein se acerca a Axlin Y le dice que si pueden intentarlo Que quiere estar con ella Que sabe Que eso es otra cosa Que te cuentan en el libro Que los guardianes son estériles No pueden tener hijos Con lo cual Él se queda tranquilo De que no va a haber Ninguna monstruosidad Por la que se tenga que arrepentir Que los monstruos Si podían dejar algo en el mundo Para que los guardianes Se hicieran con el control De todo el mundo Y que dejaran a los humanos En un segundo plano Incluso a sus servicios Pero que entre ellos No iban a poder procrear Y bueno, pues al final Yo me pensaba Que no iban a terminar juntos Pero sí Axlin y Sein Terminan juntos Con lo cual me alegro Porque ya han luchado bastante Yo creo que ya les tocaba Un poquito de felicidad a los dos Y Ruxus me mola un montón Como personaje Me parece que su arco argumental Es brutal Que da todo el sentido real A la historia Y creo Creo, sospecho Que el tema de que no haya Ningún bestiario Aquí dentro Es porque Terminarán haciendo Como con Memorias de Dune Que han hecho Enciclopedias Comics Libros ilustrados Y de todo Y me imagino que en algún momento Harán un bestiario Relacionado con esta historia A mí me habría gustado Por lo menos Yo que sé Un nombre y una descripción corta Pero bueno Habrá que esperar Porque vamos Estoy al 90% segura De que al final Habrá un bestiario De verdad Y bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que no se haya quedado demasiado largo Seguramente se me ha quedado algo por contar Pero bueno Deciros que me ha gustado un montón Que desde aquí os lo recomiendo un montón Me imagino que quien haya llegado hasta aquí Se ha leído los libros Con lo cual Ya sabéis lo que va el tema Dejadme en comentarios Si vosotros adivinasteis algo de esto Porque yo Ni lo de los metamorfos Ni Bueno Nada Quiero decir Para mí Fue todo prácticamente una sorpresa Es cierto que tenía sospechas Pero nunca llegué a acertar Con nada De lo que dan en esta historia Me ha gustado muchísimo Me da pie A seguir leyendo cosas De Laura Gallego A ver si por favor La voz sensual Termina leyéndoselo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!